Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En este episodio os vamos a contar la segunda parte de Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas. Les habíamos dejado justo cuando d'Artagnan llega a París con los herretes de la reina, después de haber viajado a Londres a por ellos y haber dejado a los tres mosqueteros perdidos en el viaje. Vamos allá. Al día siguiente, en París no se hablaba más que del baile que los señores ediles de la ciudad daban a los reyes, en el cual sus majestades debían danzar el famoso baile de la merleson, que era el predilecto de Luis XIII. En efecto, hacía ocho días que en las casas consistoriales se hacían toda suerte de preparativos para aquel solemne sarao. A las seis de la tarde empiezan a llegar los convidados. Es medianoche cuando resuenan grandes aclamaciones y llega el rey en traje de ceremonia. Todos advierten que el rey está como triste y preocupado. Media hora después se oyen nuevas aclamaciones. Anuncio de la llegada de la reina. Todos pueden ver que también parece triste y, sobre todo, fatigada. En el instante en que la reina pone los pies en la sala, se abre la cortina de una pequeña tribuna y aparece la pálida cabeza del cardenal, que va vestido de caballero español. Gixolieu fija los ojos en los de la reina y por sus labios vaga una sonrisa de gozo terrible. Ana de Austria no luce sus serretes. Enseguida el rey le pregunta enfadado a la reina por qué no los luce y la reina contesta que están en el Louvre y que puede mandar a por ellos. En la sala reina la turbación y la inquietud. Gixolieu se acercó al rey y le entregó una cajita. ¿Qué significa eso? Preguntó el soberano al cardenal al abrir el estuche y hallar en él dos serretes de diamantes. Nada, respondió Gixolieu. Lo único que os digo, señor, es que si la reina luce los serretes, que lo dudo, os toméis la molestia de contarlos. Y si no hayáis más que diez, preguntadle quién puede haberle robado los dos que hay en este estuche. El rey mira al cardenal como para interrogarle, pero no tiene tiempo si oye un grito de admiración. En el hombro izquierdo de la reina brillan los serretes sostenidos por un lazo del mismo color que las plumas y la falda. Luis XIII se estremece de gozo, de cólera, el cardenal. En ese momento, los violines dan la señal del baile. El rey está enfrente de la reina y cada vez que pasa junto a ella devora con los ojos los serretes, pero no le da tiempo a contarlos. Gixolieu tiene la frente inundada de helado sudor. El baile dura una hora y cuando termina, el rey se acerca a la reina y cuenta los serretes que lucen en el hombro de su majestad. Son doce. D'Artagnan se dispone a retirarse cuando siente un golpecito en el hombro y una joven le hace seña de que le siga. La reina acaba de entrar en su aposento. La joven es Madame Bonacieux. El día anterior, los dos amantes apenas han tenido tiempo de verse. Tras haber dado vueltas y revueltas por espacio de uno o dos minutos, la joven abre una puerta e introduce a D'Artagnan en un gabinete oscuro. D'Artagnan queda por un instante inmóvil y de pronto oye voces y el vocablo majestad, proferido muchas veces. El mozo oye a la reina acercarse y alejarse. Por fin pasaron de improviso a través de las colgaduras una mano y un brazo adorables por su forma y su blancura. Y D'Artagnan, comprendiendo que aquello era su recompensa, hincó una rodilla en tierra, cogió aquella mano e imprimió en ella un respetuoso beso. Luego la mano se retiró, dejando en las del mozo una sortija. Inmediatamente después se cerró la puerta y D'Artagnan volvió a quedar en las tinieblas. Madame Bonacieux vuelve para decir a D'Artagnan cómo salir y le dice que un billete que encontrará en su casa le dirá dónde se volverán a ver. Y luego abre la puerta del pasillo y empuja a D'Artagnan fuera del gabinete. D'Artagnan obedece como un niño, lo que prueba que está realmente enamorado. En su casa efectivamente hay una carta, pero Plancet le dice que ha llegado como por arte de magia porque cuando él abrió la puerta y sólo él tiene la llave, la carta ya estaba allí. Hay quien tiene que daros y transmitiros las más encarecidas gracias. Hallaos esta noche a las diez en Saint-Claude, frente al pabellón que forma la esquina de la casa de Messier des Estré. Al leer esta carta, a D'Artagnan se le dilata y se le encoge el corazón con el suave espasmo que atormenta y acaricia al de los amantes. Decide ir a ver a Treville, al que cuenta su viaje y el encuentro con la reina. Treville le dice que teme la venganza del cardenal y que tenga cuidado, que no se fíe de nadie, ni siquiera de su amante, y que de hecho lo mejor que podría hacer es desaparecer de París e ir a ver qué les ha pasado a sus tres amigos. D'Artagnan dice que lo hará, pero después de su cita de esa noche. Un poco antes de la hora, D'Artagnan llega al lugar de la cita, que está muy apartado. Ve luz en una ventana, pero pasa el tiempo y nadie aparece. Inquieto, decide trepar a un árbol para ver qué hay en la habitación iluminada. D'Artagnan se estremece de pies a cabeza. Aquel aposento ha sido teatro de una lucha violenta y desesperada. Ve que hay una cabaña cerca y pregunta a un anciano si ha visto algo. El anciano está aterrorizado, pero le cuenta que unos hombres han venido y se han llevado secuestrada a una mujer. D'Artagnan, por la mañana, va a ver a Treville y le cuenta lo que ha pasado y le pide consejo. Por lo pronto, nada más que salir de París cuanto antes, como ya os he dicho. Veré a la reina y le contaré las circunstancias de la desaparición de esa pobre mujer, las cuales sin duda ella ignore. Estos pormenores guiarán por su parte a su majestad y a vuestro regreso, tal vez me sea dable comunicaros alguna buena nueva. Dejádmelo a mí. Cuando D'Artagnan llega a su casa, Plancet le dice que ha ido a verle nada menos que Monsieur de Capua, el capitán de los guardias del cardenal, diciendo que Risolio siente gran predilección por él y que quiere verle. Que su fortuna pende quizá de esa entrevista. Plancet le ha contestado que D'Artagnan estaba fuera de París y D'Artagnan le contesta que bien dicho, porque eso es lo que va a hacer en ese momento para saber que ha sido de Atos, Portos y Aramis, y de Grimaud, Musquetón y Bassin. Llevarán cuatro caballos. Primero, se dirigen a Santillí y se apean en la posada del Gran San Martín, donde se quedó Portos. Lo que le ha pasado a Portos es que quedó herido después del duelo que mantuvo y del que salió triunfante. Desde entonces, mientras se recupera junto a Musquetón, se ha hecho fuerte en una habitación donde no hace más que comer de lo mejor que hay, beber sin parar y jugar. Dice que una vieja procuradora le va a enviar el dinero para pagar. D'Artagnan va a ver enseguida a Portos. Portos, al ver a su amigo, lanzó una exclamación de alegría. En cuanto a Musquetón, se levantó respetuosamente, cedió a D'Artagnan su sitio y se fue a dar una mirada a las cacerolas de las que parecía estar encargado. —¡Ah, sois vos! —dijo el gigante al mozo. —Bienvenido seáis y perdonadme si no he salido a vuestro encuentro. ¿Sabéis lo que me ha pasado? —añadió Portos mirando a D'Artagnan con cierta inquietud. Al tirarme a fondo sobre mi adversario, a quien había alargado ya tres estocadas y al cual quería rematar de una cuarta, tropecé en una piedra y me causé una luxación en la rodilla. El orgullo no permite a Portos decir que le han herido y de gravedad. D'Artagnan le cuenta todo lo que ha pasado. Le deja a Portos un caballo y decide ponerse en camino para continuar buscando a sus amigos. Recorre las ocho leguas que separan Chantilly de Cré de Coeur hasta El Figón, donde dejó a Aramis. Sale a recibirle una posadera a la que pregunta por su amigo. La posadera dice que duda mucho que en este instante pueda recibirle su amigo porque está con el párroco de Mondidier y el superior de los jesuitas de Amió porque ha resuelto tomar el hábito. D'Artagnan sube a la habitación. Aramis, envuelto en un capote negro y un casquete, está sentado en una mesa llena de rollos de papeles. Al ruido que hizo D'Artagnan al abrir la puerta, Aramis levantó la cabeza y conoció a su amigo. Pero con gran admiración del mozo, su presencia no ejerció, al parecer, mucha impresión en el mosquetero. De tal suerte, el espíritu de éste se había desprendido de lo terrenal. Aramis está decidido a dejar los mosqueteros y se enfrasca en una tediosa discusión teológica hasta que los dos religiosos se van. Y entonces D'Artagnan pone al día a Aramis y luego le dice que no sabe si todavía le interesan las cosas de este mundo, pero que ha recibido una carta en su casa. Aramis pregunta de quién procede la carta y D'Artagnan le cuenta que de la doncella de Madame de Chevreuse que se vio obligada a volverse a Tours con su ama. Aramis se altera mucho y D'Artagnan le da la carta. Aramis la devora. «¡Gracias, D'Artagnan, gracias!» exclamó Aramis, casi delirante. «¡Se ha visto forzada a volver a tú! ¡No me es infiel! ¡Continúa amándome! ¡Ven, amigo mío, ven que te abrace!» La dicha me sofoca. Y los dos amigos se pusieron a danzar en torno del venerable San Crisóstomo, pateando a más y mejor las cuartillas de la tesis que habían rodado por el suelo. Ahora solo falta saber de Atos. Aramis también ha sido herido y aún tiene que recuperarse, así que D'Artagnan, que es de bronce, cabalga en busca de Atos. Siente por Atos una marcada preferencia. El ademán noble y distinguido de Atos, el brillo de grandeza que de tiempo en tiempo brota de la oscuridad en que voluntariamente se encierra, la inalterable calma que hace de él el más dócil compañero de la Tierra, su alegría pesarosa y mordaz y su valentía ciega despiertan en D'Artagnan la admiración. El único problema que tiene Atos es que bebe por cuatro. D'Artagnan aún no ha podido asignar causa alguna a semejante marasmo, ni al amor ni al juego. Su secreto radica, pues, en lo pasado. A las once de la mañana llegan a Mion y a las once y media se apean a la puerta de la posada maldita. D'Artagnan, que con frecuencia había meditado contra el pérfido posadero, una de esas venganzas que sólo el pensar en ellas consuela, entró en la posada con el sombrero encasquetado, la siniestra en la empuñadura de su espada y haciendo silbar con la diestra su látigo. ¿Qué habéis hecho de aquel y de algo a quien hace unos quince días tuvisteis la audacia de acusar de monedero falso? El posadero palidece y le pide a D'Artagnan que le escuche. Le cuenta primero que recibió un aviso de la autoridad en el que se le decía que iba a llegar a su posada un célebre monedero falso, acompañado de algunos de sus amigos, todos ellos disfrazados de guardias o de mosqueteros. Así que la culpa no fue suya. D'Artagnan le pregunta qué ha sido de su amigo, dónde se halla, vive, murió. El posadero le cuenta que Athos se batió como un león contra cuatro hombres y que mientras se retiraba halló tras de sí la escalera de la bodega y como la puerta estaba abierta se apoderó de la llave y se parapetó por la parte de dentro. Entonces le dejaron libre, seguros de que allí lo encontrarían cuando quisiesen. Así que los servidores del cardenal se marcharon. Como yo tenía prisa de reparar los agravios que infiriera al preso, continuó el posadero, me encaminé a la cueva para devolverle la libertad. Ah, monseñor, el preso no era ya un hombre, sino un demonio. ¿Sabéis lo que contestó al proponerle yo dejarlo libre? Pues contestó que mi proposición no era más que un lazo que le armaban y que antes de salir quería imponer condiciones. Exigió que se le restituyera su lacayo junto con sus armas y sigue en la cueva para desesperación del posadero porque no puede dar de comer ni de beber a los clientes que llegan y encima Atos se está bebiendo todo su vino y se está comiendo sus reservas. El posadero dice que si permanece otra semana más en la cueva se arruinan. De hecho, ahora mismo hay dos ingleses reclamando un buen vino y Atos se niega a abrir y ellos quieren echar la puerta abajo. En efecto, D'Artagnan oye un gran ruido del lado de la cueva y se dirige hacia allá. Tranquiliza a los ingleses y les dice que pronto podrán beber vino. —¡Si queda! Dijo la voz zumbona de Atos. —¿Cómo si queda? Murmuró el posadero que sintió como si se le precipitara un torrente de hielo por la espina dorsal. Al poco bamboleó la puerta y apareció la pálida cabeza de Atos quien de una rápida mirada exploró las cercanías. D'Artagnan abrazó con ternura a su amigo y al intentar conducirlo fuera de aquel húmedo lugar advirtió que aquel se tambaleaba. D'Artagnan saca Atos de allí y le lleva a una habitación de la posada. Entretanto, el posadero y su mujer se precipitan con sendas lámparas a la cueva donde les espera un espectáculo de terror. De cincuenta salchichones quedan diez. El aceite está perdido. Apenas queda vino. D'Artagnan le da al posadero todo el dinero que lleva y encima le regala un caballo y consigue que les dejen hablar a solas. D'Artagnan le cuenta a Atos todo lo que ha pasado y luego poco a poco va consiguiendo que Atos se abra y le cuente. A medida que va ahondando en su meditación D'Artagnan le ve palidecer y al fin le cuenta su historia. Le cuenta que un conde de su provincia se enamoró de una doncella de dieciséis años hermosa como un ángel que vivía en compañía de su hermano que era sacerdote en una pequeña villa a la que ambos habían llegado sin que persona alguna supiese de dónde. El conde la tomó por esposa la condujo a su castillo y la hizo la primera dama de la provincia. Un día que la dama había salido a cazar con su esposo prosiguió Atos en voz baja hablando atropelladamente. Aquella cayó del caballo y perdió los sentidos. El conde corrió a socorrerla y al ver que el vestido la estaba sofocando lo cortó con su cuchillo de monte y le descubrió los hombros. A ver si adivináis qué tenía en uno de ellos la condesa d'Artañán dijo Atos dando una estrepitosa carcajada. ¡Una flor de lis! Estaba marcada. El ángel era un demonio. La mísera niña había robado. El conde acabó de desgarrar las ropas de la condesa. Le ató las manos a la espalda y la ahorcó de un árbol. Le cuenta que el hermano el día anterior había abandonado su curato. Era el primer amante en realidad y el cómplice de la hermosa que se había disfrazado de cura tal vez para casar a su barragana. Atos coge por el gollete la última botella que queda, se le acerca los labios y la vacía de un solo trago. Luego deja caer la cabeza entre las manos mientras d'Artañán que ya no puede soportar aquella conversación deja caer la cabeza entre las manos y hace que se duerme. D'Artañán al despertarse al día siguiente por la mañana recordó las palabras de Atos cual si se le hubiesen ido grabando en la mente a medida que aquel las profiliera. Se encaminó al cuarto de su amigo firmemente resuelto a anudar la conversación de la víspera pero Atos ya del todo sereno volvió a ser el hombre más sutil impenetrable. D'Artañán le dice entonces que no recuerda nada de lo que hablaron ayer de la borrachera tan grande que tenía. Por el camino van recogiendo a sus amigos. Al llegar a París D'Artañán halla una carta de Treville en la que le comunica que ha solicitado y obtenido del rey para él la gracia de ingresar en el cuerpo de mosqueteros. Como esto es cuanto D'Artañán ambiciona en el mundo aparte por supuesto el deseo de verse nuevamente con Madame Bonacieux corre lleno de gozo a casa de sus compañeros de quienes aún no hace media hora que se ha separado y los encuentra tristes y muy preocupados en la morada de Atos. Treville acaba de mandarles aviso de que preparen inmediatamente sus equipos pues su majestad va a abrir la campaña de guerra el primero de mayo. Cada uno de ellos va a necesitar mil libras para equiparse. Un día D'Artañán ve a Milady en una iglesia y la ve subirse a una carroza y dar a su cochero la orden de que la conduzca a Saint-Germain. Va al encuentro de Planchet y juntos se dirigen hacia allá cuando ven asomando a un balcón a Lubain el lacayo del conde de Bardes a quien D'Artañán hirió en Calais para robarle el salvoconducto del cardenal y viajar así a Inglaterra. Planchet se acerca y se queda en la puerta justo en el momento que llega la carroza de Milady que asoma su hechicera y rubia cabeza a la portezuela. Su doncella se baja y le entrega a Planchet una nota para su amo confundiéndole con Lubain. En la nota Milady le pide al conde de Bardes pasear por el bosque y le dice que aguarda su contestación. D'Artañán echa a andar y poco después ve que la carroza de Milady se ha detenido y habla en inglés con un hombre que va a caballo. Milady parece enfurecida así que D'Artañán le pregunta si necesita algo pero ella le contesta que ese hombre es su hermano y que no necesita nada. El hermano increpa a D'Artañán y este se enfrenta a él. En ese momento Milady da orden de partir y ambos hombres quedan frente a frente. Se citan para batirse con sus amigos. El inglés se llama Lord Winter Baron de Sheffield. A la hora acordada los cuatro amigos con sus lacayos se dirigieron a un cercado que había detrás de Luxembourg abandonado a las cabras y una vez en él Atos dio una moneda al cabrero para que se marchara y ordenó a los lacayos que estuviesen alerta. Poco después un grupo silencioso avanzó hacia el mismo cercado entró también en él y se juntó a los cuatro amigos. Luego y según las costumbres de Ustramar se hicieron las presentaciones. Comienza el duelo. Atos esgrime con la misma tranquilidad y el mismo método que si se hallara en una sala de armas. Portos sin duda escarmentado de su excesiva confianza por el lance de Chantilly hace primores de destreza y de prudencia y Aramis que tiene que dar remate al tercer canto de su poema trabaja como quien no tiene tiempo que perder. El que primero mata a su adversario es Atos. Portos es el segundo que tiende al suyo en la hierba con el muslo atravesado. Aramis acosa tanto al suyo que acaba echando a correr como alma que lleva el diablo y desaparece en medio del escarnio de los lacayos. D'Artagnan desarma al varón de una soberbia estocada. El varón al verse desarmado retrocede dos o tres pasos pero resbala y cae. Podría mataros caballero dijo D'Artagnan al inglés acercándosele de un brinco y apuntándole a la garganta su acero. Vuestra vida está en mis manos pero os hago gracia de ella por el amor de vuestra hermana. Lord Winter propone a D'Artagnan presentarle a su hermana pues Lady Clarick. D'Artagnan se sonroja de gozo y acepta aunque su presentación a mi Lady le preocupa mucho. Teme que se acuerde de haberle visto en Meng y en Dovr pero quiere saber qué papel desempeña en la corte. Athos le dice que salta a la vista que es una emisaria del cardenal y que esa mujer va a armarle un lazo en el que perderá la vida. Lord Winter llega a la hora convenida con una elegante carroza. Mi Lady Clarick recibe graciosamente a D'Artagnan. Lord Winter le cuenta todo lo que ha pasado y a mi Lady se le arruga ligeramente el ceño se le nula la frente de un modo casi imperceptible y por los labios le vaga una sonrisa tan extraña que D'Artagnan siente como un escalofrío. Poco después vienen a buscar a Lord Winter que tiene que marcharse. D'Artagnan se queda solas con mi Lady y se sientan a hablar. La conversación tomó un rumbo por demás animado. Mi Lady ya enteramente repuesta por lo menos en apariencia dijo que Lord Winter no era hermano suyo y sí su cuñado y en cuanto a ella que era viuda de un segundón de quien tenía un hijo único heredero de Lord Winter si es que éste no contraía matrimonio. Todo ello le pareció a D'Artagnan como envuelto en un velo pero todavía no columbraba cosa alguna a través de éste. D'Artagnan se deshace en frases galantes y en muestras de devoción y a cuantas sandeces se le escapan mi Lady sonríe con benevolencia. A la hora de retirarse el mozo se despide de Lady Clarick y sale del salón pisando fuerte y reventando de felicidad. Ya en la escalera nuestro Gascon se cruza con la linda doncella que le roza suavemente al pasar. D'Artagnan vuelve al día siguiente a casa de mi Lady que le recibe mejor aún que en la víspera. Le pregunta cuál es su patria y cuáles sus amigos si alguna vez ha pensado en tomar partido por el cardenal y el Gascon contesta con prudencia. Luego mi Lady le pregunta si ha estado alguna vez en Inglaterra. D'Artagnan contesta que sí que le envió Treville para contratar una remonta de caballos. D'Artagnan se retiró a la misma hora que la víspera y al pasar por el corredor volvió a encontrarse con la hermosa Ketty que así se llamaba la doncella quien le dirigió una mirada tan llena de ternura que equivalió a una declaración formal. Pero D'Artagnan estaba tan preocupado con el ama que sólo notaba lo que de ésta provenía. Nuestro Gascon visitó de nuevo a mi Lady los días siguiente y subsiguiente y cada vez fue recibido por aquella con más agasajo. Una noche D'Artagnan al entrar en el palacio de Lady Clarick encuentra a Ketty bajo la puerta cochera pero ahora la hermosa muchacha no se contenta con rozarle al pasar sino que le coge suavemente la mano. Le dice que quiere hablar con él y le lleva a su dormitorio que se comunica con el de mi Lady. Ketty le cuenta que mi Lady no le quiere y le muestra una carta que mi Lady ha escrito al conde de Wardes. En la carta se queja de no haber recibido respuesta de su nota anterior. D'Artagnan le pide a Ketty que le ayude a vengarse triunfando con mi Lady y suplantando a su rival pero Ketty está enamorada de D'Artagnan y no quiere ayudarle a hacer eso. D'Artagnan entonces trata de convencer a Ketty de que también la ama ella y para demostrárselo se queda con ella a pasar la noche. A medianoche mi Lady llama a la puerta de su doncella y D'Artagnan tiene que esconderse en un armario. Desde allí escucha a mi Lady decir que le desprecia y que entre D'Artagnan y ella hay algo que él ignora. Y para sorpresa del gascón dice que es un necio porque ha tenido en sus manos la vida de Lord Winter y no lo ha matado haciéndole perder a ella 300.000 libras de renta ya que el hijo de mi Lady es el único heredero de su tío y hasta su mayoría de edad sería ella la usufructuaria de sus bienes. D'Artagnan sintió frío en los huesos al escuchar que aquella delicada criatura la reprochaba con la voz estridente que apenas conseguía disimular en la conversación el que no hubiese matado a un hombre a quien él viera colmar de atenciones a la misma que anhelaba su exterminio. En lo primero que utiliza D'Artagnan su influencia sobre Ketty es en averiguar qué ha sido de Madame Bonacieux pero la pobre muchacha jura que no lo sabe lo único que Ketty tiene por seguro es que Madame Bonacieux no está muerta. D'Artagnan vuelve al día siguiente a casa de Milady y la halla de pésimo humor indudablemente a causa de no haber recibido contestación del conde de Wardès. Aquella noche Milady escribió una tercera carta al conde diciéndole que le ama y que no le obliga a escribirle una cuarta vez para decirle que le detesta. Ketty le enseña la carta a D'Artagnan que decide escribirle de vuelta haciéndose pasar por el conde y diciéndole que irá a verla a las once. La intención de D'Artagnan es muy sencilla por el dormitorio de su amante llegar al de Milady y aprovecharse del primer instante de sorpresa de vergüenza o de terror para triunfar con ella. Por otra parte el mozo promete a su amante que por la noche saldrá temprano del dormitorio de Milady y subirá a verla y esa noche cuando D'Artagnan ve que en la habitación de Milady reina la más completa oscuridad sale de su escondrijo y dice a media voz que es el conde de guardes. Si la rabia y el dolor deben martirizar un alma esa alma es la del amante que bajo otro nombre que el suyo escucha súplicas de amor dirigidas a su afortunado rival. D'Artagnan se hallaba en situación dolorosa imprevista los celos le mordían el corazón y parecía casi tanto como la pobre Ketty que en aquel momento estaba llorando en la estancia contigua. Lady Clarick le declara su amor al conde en realidad con su voz más dulce y estrechándole con ternura la mano y le regala una sortija con un magnífico zafiro rodeado de brillantes. Aquella mujer ejerce en él un poder increíble la odia y la adora a la vez. En esto suena la una D'Artagnan al despedirse de Milady no siente más que un pesar profundo el de alejarse de ella. Al día siguiente D'Artagnan va a ver a Athos que le recrimina su mala acción. Cuando D'Artagnan le enseña la sortija Athos palidece. Luego se la pone en el anular de la mano izquierda y le va que ni pintada. Es imposible que sea ella dijo el mosquetero a la vez que por su frente de ordinario tan tranquila pasaba una nube de colera y de venganza. Pero ¿cómo se explica que haya ido a parar a manos de Lady Clarick esta sortija? Athos dice que esa sortija se parece mucho a una que le trae dolorosos recuerdos pero el zafiro al que él se refiere tiene una de sus facetas rayada a causa de cierto accidente. Y efectivamente cuando lo comprueban esta tiene la misma raya. Athos dice que esa joya le vino de su madre y que durante una noche de amor la dio como se la han dado a D'Artagnan. Al entrar en su casa D'Artagnan se encuentra a Ketty con otra nota de Milady para el conde. D'Artagnan decide volver a hacerse pasar por el conde y contesta Milady casi con una grosería diciendo que no cuente con él para la próxima cita que tiene muchas citas pendientes. Cuando Lady Clarick abre el billete se pone lívida y después estruja el papel. Aquella noche Milady ordena llamar a D'Artagnan. A las nueve llega D'Artagnan a casa de Lady Clarick que está muy afectuosa tanto que en el corazón del mozo vuelve a despertarse su amor por ella. Por un instante siente un remordimiento. Al fin Milady pregunta al Gascón si tiene amante y D'Artagnan le contesta que solo la ama a ella. A eso Milady le contesta que si le ama tiene que matar a un hombre a quien odia el conde Guardes. D'Artagnan sale del palacio necesita pensar pero luego decidido vuelve a entrar y llega hasta el dormitorio de Milady. La conducta de Lady Clarick revestía una impudicia tan increíble un descaro tan monstruoso que D'Artagnan apenas acertaba a dar crédito a sus ojos y a sus oídos. Le parecía ser juguete de una intriga fantástica hija de un sueño más que de la realidad. El mozo se entregó pues en cuerpo y alma las sensaciones del momento. Milady no fue ya para él la mujer de intenciones sabiesas que por un instante le asustara sin un amante ardiente y apasionada que se entregaba sin reservas a un amor que ella misma parecía compartir. Y entonces D'Artagnan decide decirle a Milady la verdad. Le dice que él ha suplantado siempre al conde en las cartas y en la noche. Milady se yergue pálida y terrible y rechazando a D'Artagnan de un violento puñetazo en el pecho se lanza fuera de la cama. Ha amanecido D'Artagnan retiene a Milady por su peinador pero ella intenta huir y la batista se desgarra dejando al descubierto los hombros mórbidos y blancos en uno de los cuales D'Artagnan ve con pasmo indecible una flor de lis marca indeleble que imprime la mano del verdugo. Milady volviéndose no ya como mujer furiosa sino como pantera herida le grita que le ha traicionado cobardemente y que además conoce su secreto así que tiene que morir y abalanzándose a un cofrecito saca un puñal con mango de oro sumamente aguzado y de hoja delgada y de un brinco se precipita sobre el medio desnudo D'Artagnan que retrocede asustado y desenvaina su espada. Sin embargo, Milady sin hacer caso alguno de la espada se encaramó a la cama con objeto de herir al mozo y no se detuvo hasta que sintió en la garganta la aguzada punta de la tizona de D'Artagnan mas no por esto se rindió al contrario intentó coger la espada con las manos siguiendo con frenético furor todos los movimientos que a su arma imprimía el mozo que tan pronto se la apuntaba los ojos como al pecho D'Artagnan se dejó deslizar de la cama y se batió en retirada buscando la puerta que conducía al cuarto de Ketty acosado incesantemente por Milady que rugía de un modo formidable D'Artagnan está tan hondamente trastornado que atraviesa medio París a escape y no se detiene hasta la casa de Atos le cuenta que Milady tiene una flor de lis en el hombro y le pregunta si la mujer de la que le habló en Amión es seguro que esté muerta Atos lanza un gemido D'Artagnan describe en detalle a Milady y le cuenta lo que ha pasado Atos le dice que tenga mucho cuidado que si sale no lo haga solo si come tome precauciones que desconfíe de todo al toque de Diana del día siguiente los amigos se separan para al mando de sus respectivos capitanes encaminarse al Louvre donde el rey pasa la revista mientras lo hace D'Artagnan no puede ver a Milady que le señala con el dedo a dos hombres de mala catadura D'Artagnan irrumpe en la vida de Atos resucitando al fantasma y así le devuelve la salud Atos no es el peor más bien lo contrario este hombre ultrajado devastado por su terrible experiencia es digno de compasión Atos no le pide nada a la vida le basta con la embriaguez de la desgracia y del recuerdo habrá quien diga que no resulta muy interesante salvo para el público de la primera fila pero Atos junto a este rostro sombrío que guarda para sí mismo y para sus noches propone un ejemplo bien distinto nada de lo que hace le supone un esfuerzo carece de ataduras salvo las que se impone el mismo el tiempo es para él un emblema maldito y es a Atos a quien hay que escuchar cuando se lee Los tres mosqueteros fue el sitio de La Rochelle uno de los más importantes acontecimientos políticos del reinado de Luis XIII y una de las grandes empresas militares de Richelieu sabido es que Richelieu se había aprendado de la reina pero tenía su amor un simple fin político o era una de las tantas hondas pasiones que inspiró Ana de Austria a los que la rodeaban a Buckingham por su parte y escudándose tras la honra de Inglaterra le movían intereses idénticos a los del cardenal de todo lo cual resulta que la verdadera apuesta de aquel partido que los dos reinos más poderosos jugaban por el gusto de dos hombres enamorados era una simple mirada de Ana de Austria D'Artagnan llega felizmente al campamento pero una tarde paseando es atacado por dos hombres de Milady que le disparan sin alcanzarle los rochelanos han hecho una salida durante la noche y reconquistado un bastión el duque de Orléans envía a D'Artagnan y pide voluntarios se presentan los dos hombres que ya le han atacado y vuelven a hacerlo durante la expedición pero D'Artagnan acaba con uno de ellos y al otro le salva la vida y ese hombre le confiesa que les manda Milady en la cartera del muerto encuentra una carta de Milady en la que le cuenta que una mujer a la que tenían que seguir que D'Artagnan piensa que es Madame Bonacieux está a salvo en un convento poco después recibe una caja de vino con una carta firmada por un hostelero y avisando que ese vino de Osu se lo envían los tres mosqueteros pero cuando un hombre prueba ese vino antes de servirlo muere entre convulsiones está envenenado una noche en que D'Artagnan que montaba la trinchera no pudo acompañarlos Atos, Portos y Aramis subidos sobre sus caballos de batalla embozados en sus capas de campaña con una mano en la culata de sus pistolas y ojo alerta por temor a una emboscada regresaban juntos siguiendo el camino que conducía al campamento de una cantina al hallarse apenas a un cuarto de legua de la aldea de Boazna les pareció oír el ruido de una tropa caballo que venía hacia ellos es nada menos que el cardenal que se dirige a una posada y les pide que le escolten así lo hacen los tres mosqueteros y cuando llegan el posadero les aloja en una habitación con una chimenea mientras que el cardenal sube la escalera Portos y Aramis se sientan a una mesa y se ponen a jugar mientras Atos se pasea imaginativo oye un murmullo de palabras se acerca al cañón de la estufa y oye con claridad la conversación de arriba el cardenal está hablando con Milady le dice que un pequeño buque tripulado por ingleses la está esperando Milady debe partir para Londres reunirse con Buckingham como negociadora debe decir al duque que el cardenal está enterado de todos los preparativos que hace pero que al primer ataque que intente pierde a la reina porque tiene pruebas de todas las visitas que ha hecho disfrazado a la reina Milady le pregunta qué hace si el duque persiste y Guisholieu le contesta que entonces lo dejará todo al azar de uno de esos acontecimientos que cambian la faz de los estados en todo tiempo y en toda tierra sobre todo allí donde la religión tiene divididos a los hombres siempre habrá fanáticos que se aferrarán a la ocasión de hacerse mártires y ves precisamente ahora me acuerdo de que los puritanos están que trinan contra el duque de Buckingham al cual los predicadores de aquellos designan como el anticristo y es entonces cuando Milady le pide algo a cambio al cardenal y le habla de sus enemigos primero Madame Bonacieux a la que ha liberado la reina y no sabe dónde está y luego le habla de D'Artagnan y el cardenal le dice que sería bueno conseguir pruebas de sus tratos con Buckingham Atos no ha perdido sílaba de la conversación decide salir antes que los demás cuando Guisholieu baja y todos se van Atos vuelve a la posada y sube al primer piso a través del resquicio de la puerta entreabierta ve como Milady se pone el sombrero entra inmediatamente en el cuarto y cierra tras de sí la puerta Milady se vuelve y ve a Atos retrocede como a la vista de una víbora el conde de la Fer murmura poniéndose pálida y retrocediendo hasta la pared vos me teníais por muerto no es verdad prosiguió Atos sin moverse de su asiento como yo os tenía por muerta vos y el nombre tras el cual me escondo había ocultado al conde de la Fer como el de Lady Clarick Anne de Vruil ¿no os llamabais así cuando vuestro honorable hermano nos casó? nuestra situación es verdaderamente extraña prosiguió Atos riéndose vos y yo si hemos vivido hasta lo presente solo es porque nos teníamos respectivamente por difuntos y porque un recuerdo siempre molesta menos que una persona por más que un recuerdo sea a las veces devorador Atos le dice que asesine o haga asesinar al duque de Buckingham que poco le importa pero que como toque un cabello de D'Artagnan le jura por la memoria de su padre que será el último crimen que cometa Milady dice que morirá Atos siente como un vértigo la presencia de aquella mujer le trae a la mente recuerdos despedazadores se levanta saca una pistola y la amartilla Milady pálida como un cadáver intenta gritar pero ni puede Atos le pide el papel que ha firmado el cardenal Milady sabe que Atos la disparará así que se lo da A 3 de diciembre de 1627 sepasé que el portador del presente ha hecho lo que ha hecho por orden mía y para bien del estado Richelieu Atos sale del cuarto sin mirar atrás después de viajar toda la noche Milady a las 8 está a bordo de un barco y a las 9 la embarcación toma rumbo a Inglaterra los tres mosqueteros cuentan todo a D'Artagnan y deciden escribir una carta a Lord Winter y enviar a Plonset con ella a Inglaterra para que intercepte a Milady para tener dinero venden el diamante de la reina y obtienen 7000 libras en oro Milor quien os escribe estas cortas líneas tuvo la honra de cruzar su espada con la vuestra en un pequeño cercado de la Rue d'Enfait y como después os dignasteis llamaros repetidas veces amigo de tal persona ésta cree fundadamente que escucharéis sus advertencias por dos veces habéis estado a pique de ser víctima de una parienta cercana a quien tenéis por vuestra heredera porque ignoráis que esa parienta antes de contraer matrimonio en Inglaterra ya estaba casada en Francia pero la tercera vez que es ésta podéis sucumbir vuestra parienta ha partido de la Rochelle para Inglaterra durante la noche vigilad su llegada pues alimenta proyectos grandes y terribles si a todo trance queréis saber de qué es capaz esa mujer leed su pasado en su hombro izquierdo Milady que no puede familiarizarse con la idea de que ha sido insultada por D'Artagnan y amenazada por Atos y está saliendo de Francia sin haberse vengado de ellos ebria de cólera ruge en la cubierta del buque el día mismo en que Plancet se embarca en Portsmouth para Francia la mensajera de Guicholiot entra en el puerto el buque entra en la rada pero en el instante en el que va a echar el ancla se acerca a él un pequeño cúter con un oficial un contramaestre y ocho remeros el oficial pasa revista a todo y a todos y se para ante Milady a la que sin dirigirle una palabra fija una mirada persistente y escrutadora pese al hábito que tiene Milady de leer en el corazón de las personas se encuentra con un rostro tan impasible que su investigación resulta totalmente infructuosa es un hombre de unos 25 años de rostro blanco y un tanto hundidos los ojos Milady pese a su firmeza siente algo así como estremecimientos de terror el oficial manda a trasladar el equipaje de Milady al bote y luego le dice que pase a la embarcación más pequeña meten a Milady en un coche que arranca al galope no se detiene el coche ni cuando salen de la ciudad Milady grita amenaza pero el oficial permanece impasible por fin y tras una hora de marcha el coche se detuvo ante una reja de hierro que cerraba un camino encajonado que conducía a un robusto y aislado castillo de severa arquitectura entonces al dar la vuelta el carruaje sobre una capa de fin arena Milady oyó un prolongado mugido en el que conoció el rumor del mar que viene a desmenuzarse en una costa escarpada entonces el oficial siempre sosegado invita a Milady a que entre en el castillo la lleva hasta una habitación que cierra con llave por un instante aquella mujer de alma templada se siente desfallecer y cae en un sillón en esto se oye por la parte de la escalera un gran ruido de espuelas y se acerca a la puerta un rumor de pasos de un solo hombre es Lord Winter que da las gracias a Felton el oficial y se sienta con Milady Lord Winter le pregunta a qué ha venido a Inglaterra y ella le contesta que ha ido a verle Lord Winter se ríe y le dice que no es extraño porque ella es su única heredera Milady se estremece y más cuando se da cuenta de que su cuñado lo sabe todo Lord Winter le dice que permanecerá allí encerrada hasta dentro de 15 o 20 días cuando él parte con la armada para la gosel pero la víspera vendrá por vos una nave a la que veré partir y que os conducirá a nuestras colonias del sur y os advierto que os daré un compañero que os levantará la tapa de los sesos a la primera tentativa que hagáis para regresar a Inglaterra o al continente le dice que sus hombres tienen órdenes de disparar a matar si ven cualquier cosa rara y que el oficial que manda allí es Felton el que la ha traído y que es un hombre absolutamente impasible y frío que el poder de sus atractivos de mujer no hará mella en él poco después en lo oscuro del corredor se dibuja una forma humana y el joven teniente se detiene en el umbral aguardando las órdenes del varón mirad a esa mujer Mr. Felton profirió el varón es joven y hermosa y tiene todos los atractivos terrenales pues bien aquí donde la veis es un monstruo que a la edad de veinticinco años se ha hecho culpada de tantos crímenes cuantos podéis leer vos en un año en los archivos de nuestros tribunales su voz predispone a su favor su hermosura sirve de cebo a sus víctimas y hasta su cuerpo satisface sus promesas hay que hacerle esta justicia intentará seduciros y quizá también mataros pues bien os he enviado a buscar para deciros amigo Felton John hijo mío guárdame y sobre todo guárdate de esta mujer júrame por tu salvación conservarla para el castigo a que se ha hecho acreedora Felton jura que cumplirá los deseos de Lord Winter y al principio es así una roca no concede nada a Milady solo cumple sus órdenes pero Milady empieza a tantear el terreno estudiando el carácter de las personas a las cuales está confiada su custodia primero se hace la desmayada hasta que entran a ver qué le pasa entonces se empieza a hacer la víctima a decir que sufre mucho pero Felton no reacciona una noche trata de utilizar contra Lord Winter el cuchillo que le ponen con la cena pero es Romo el segundo día se hace la enferma y solloza Felton la mira por un instante con su acostumbrada impasibilidad y al ver que la crisis empieza a prolongarse sale el tercer día Felton le trae un libro de misa para que pueda seguir sus oraciones y solo en la forma de decir sus oraciones Milady encuentra la grieta se da cuenta de que Felton es un puritano le dice que ella no pertenece a la religión del corrupto Lord Winter Felton pregunta entonces a qué religión pertenece y ella contesta que lo dirá el día que haya sufrido bastante por su fe Felton permanece mudo e inmóvil solo su mirada ha hablado dos horas después sirvieron la cena Milady la encontraron ocupada en hacer en voz alta sus oraciones oraciones que aquella aprendiera de un viejo servidor de su segundo marido puritano y austero si lo sabía Milady que estaba como en éxtasis ni siquiera pareció fijar la atención en lo que pasaba a su derredor Felton hizo seña de que no distrajesen a la rezadora y cuando la mesa estuvo dispuesta convenientemente salió de puntillas con los soldados una hora después vienen para retirar la mesa pero Felton no aparece Milady deduce que Felton teme verla con demasiada frecuencia entonces empieza a entonar un salmo que gozaba entonces de predicamento entre los puritanos el centinela la manda a callar y Milady escucha la voz de Felton regañando al centinela el rostro de Milady cobra una expresión de gozo indecible y sigue con más salmos a Felton le parece oír cantar a un ángel y al final termina entrando a hablar con ella está vencido Milady empieza a hablarle de la injusticia que cometen con ella pero empieza a cargar las tintas en el culpable de todo Buckingham y lo lleva todo a un tema de corrupción de religión de política y según pasan los días incrementa la presión le dice a Felton que quiere suicidarse y le cuenta una historia llena de mentiras para justificar las verdades que ha contado Lord Winter y al final una noche decide hacerse un corte superficial para fingir su intento de suicidio pero hace su efecto Felton no aguanta más adora a esa mujer la entiende la ama un día antes de que Milady salga del castillo rumbo al exilio estalla una tormenta de pronto Milady oyó un golpe en un vidrio y al fulgor de un relámpago vio aparecer tras los barrotes de la ventana el rostro de un hombre Felton estoy salvada profirió la presa corriendo a la ventana y abriéndola soy yo dijo el puritano pero silencio es preciso que pueda yo limar estos barrotes procurad tan solo que nos vean por el ventanillo en medio de los lamentos de la tempestad Milady oía el rechinamiento de la lima contra los barrotes y al brillo de los relámpagos divisaba tras los vidrios la sombra del teniente se descuelgan por la ventana y se embarcan en un bote que les espera en la costa la idea es llevar a Portsmouth a Felton y que Milady embarque con el rumbo que elija Felton va a entrevistarse con Buckingham porque el mismo Lord Winter le ha pedido que le lleve la orden de la deportación de Milady que tiene que estar firmada por el mismísimo Buckingham Milady conviene con Felton que lo esperará hasta las 10 y que si a las 10 no está de regreso se marchará a Francia con la idea de esconderse en el convento de las Carmelitas de Bethune que está en una zona que ella conoce bien esto es una casualidad terrible porque mientras esto sucedía D'Artagnan ha conseguido averiguar dónde está Madame Bonacieux y está en el mismo monasterio el de Bethune Felton se despidió de Milady como un hermano que va a dar un simple paseo se despide de su hermana besándole la mano el teniente parecía estar tranquilo como de costumbre sin embargo sus pupilas tenían algo así como el brillo que da a los ojos la fiebre su frente estaba más pálida y sus mandíbulas más cerradas que de ordinario y hablaba de una manera atropellada e irregular indicativa de que en su cerebro se elaboraba algo sombrío cuando Felton está pidiendo ver a Buckingham en ese momento el mismo Lord Winter está descubriendo la huida y sale a toda velocidad hacia Portsmouth Felton es recibido por Buckingham se atreve a preguntar al duque si sabe lo que está firmando y quién es esa mujer y cuando Buckingham dice que por supuesto y que Milady es una infame Felton le amenaza y le dice que toda Inglaterra está cansada de sus iniquidades y de su abuso de poder Buckingham está más que sorprendido e indignado y cuando llama a su guardia Felton saca un afilado cuchillo y se lo clava hasta la empuñadura en el costado Buckingham muere justo cuando Lord Winter llega estupefacto mira a los que están atando a Felton sólo una cosa oscurece el semblante del criminal desde allí ve el mar y ve una vela que reconoce son las nueve pero el barco de Milady ya ha zarpado entonces comprende la traición de Milady lo primero que temió el rey de Inglaterra Carlos I al saber de la muerte de Buckingham fue el que tan terrible nueva no desalentara a los rochelanos y si hemos de dar crédito a lo que dice Richelieu en sus memorias el rey de Inglaterra intentó ocultársela a aquellos todo el tiempo posible ordenando cerrar todos los puertos de su reino pero Milady pasa a través de los cruceros de Francia y de Inglaterra y llega felizmente a Boulogne y esa misma noche llega al convento de las Carmelitas de Betune donde vive aislada y aburrida hasta que la priora le dice que allí vive otra mujer refugiada al principio Milady se acerca a ella con cuidado pero cuando la mujer se hace su amiga y le empieza a contar su vida se da cuenta de que aquella mujer es Madame Bonacieux la enamorada de D'Artagnan y la fiel sirviente de la reina y Madame Bonacieux le cuenta a Milady sin saber quién es ella claro que D'Artagnan junto a los tres mosqueteros van a llegar pronto para liberarla el día que Milady ve llegar a D'Artagnan antes de huir del convento abriendo con singular rapidez el engaste de un anillo vierte el contenido en el vaso de agua que va a beber Madame Bonacieux poco después Madame Bonacieux lanza un grito de gozo y se abalanza a la puerta acaba de conocer la voz de su amado pero incapaz de moverse cae en un sillón D'Artagnan se lanza a los pies de su amada con su último aliento le habla de la que ha sido su amiga y acaba de huir y los cuatro amigos se dan cuenta de que se refiere a Milady Madame Bonacieux cogió la cabeza de D'Artagnan con ambas manos lo miró por un instante como si toda su alma se le hubiese concentrado en los ojos y en medio de un sollozo le besó la boca Constance Constance exclamó D'Artagnan de los labios de Madame Bonacieux se escapó un suspiro que desfloró los del mozo el alma casta y amante de la desventurada acababa de remontarse al cielo en ese momento aparece en el convento Lord Winter que viene siguiendo a Milady deciden ir a por Milady que ha ido hacia Armentier pero antes de llegar Athos va a buscar a un hombre que se incorpora a la partida lleva el rostro cubierto con una máscara y va embozado en una gran capa roja tienen que utilizar toda su inteligencia y su estrategia para cubrir todos los caminos hasta llegar a la casa donde se esconde Milady en esto relinchó un caballo Milady levantó la frente y al ver pegado al vidrio el pálido rostro de Athos lanzó un grito Athos al comprender que Milady lo había reconocido con las rodillas y las manos se empujó la ventana que se abrió de par en par al tiempo que volaban hechos pedazos sus cristales y cual espectro de la venganza saltó en el aposento no hay escapatoria deciden juzgar allí mismo a Milady cada uno aporta las pruebas de cada crimen que ella ha cometido hasta que llega el turno del hombre de la capa roja cuando se quita la máscara Milady le mira con un terror cada vez más hondo es el verdugo de Lille cuyo hermano murió por culpa de Milady Charlotte Baxon condesa de la Fer Lady Winter es condenada a muerte al escuchar estas palabras que no le dejaban esperanza alguna Milady se girgió y quiso hablar pero le faltaron las fuerzas le pareció que una mano poderosa e implacable la cogía por los cabellos y la arrastraba de una manera tan irrevocable como la fatalidad arrastra al hombre la ejecución será en la orilla opuesta del río tan solo cruza en la barca el verdugo y la mujer Milady durante el trayecto consigue desatar la cuerda que le sujeta los pies y al llegar a la orilla salta y empieza a correr pero como el suelo está húmedo resbala y cae de rodillas allí se queda con la cabeza inclinada y las manos juntas en aquel momento los de la margen opuesta vieron brillar a la luz de la luna la espada del verdugo el cual levantó con lentitud los brazos para dejarlos caer de nuevo y oyeron el silbo de la cuchilla seguido de un grito de la víctima cuyo tronco cayó en tierra cual pesada mole al terminar la campaña de la gosel d'Artagnan es detenido por el cardenal acusado de haber matado a Milady pero d'Artagnan saca de su bolsillo la nota de Guiseulieu que dice el portador de la presente ha hecho lo que ha hecho por orden mía y para bien del estado Guiseulieu rasga con lentitud el papel se acerca a la mesa y sin sentarse traza algunas líneas en un pergamino y lo sella d'Artagnan piensa que esa es su sentencia lo lee y al ver que es un despacho deteniente de mosqueteros hinca la rodilla ante el cardenal y le dice que su vida le pertenece pero que no merece la merced pero el despacho no tiene nombre d'Artagnan se lo ofrece a cada uno de los tres mosqueteros que lo rechazan diciendo que nadie es más digno del nombramiento deteniente de los mosqueteros que d'Artagnan d'Artagnan tomó posesión de su cargo Portos dejó el servicio y al año siguiente se casó con Madame Coquenard Aramis tras un viaje a Lorraine desapareció de pronto y dejó de escribir a sus amigos luego por boca de Madame de Chevresse que lo dijo a dos o tres de sus amantes se supo que el antiguo mosquetero había tomado el hábito en un convento de Nancy Atos continuó en el cuerpo de mosqueteros a las órdenes de d'Artagnan hasta 1631 en cuyo año y a consecuencia de un viaje que hizo Atogán dejó el servicio sobre texto que acababa de entrar en posesión de una pequeña herencia en Rusillón y así les hemos contado los tres mosqueteros de Alejandro Dumas hemos seguido la edición de Penguin Clásicos con traducción de Torcuato Tasos Serra e introducción de Roger Nimier de la que hemos citado algunos fragmentos también hemos citado fragmentos del artículo de Arturo Pérez Reverte Cuatro héroes cansados publicado en XL Semanal y en Zen gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez ambientación musical de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco Suscríbete a Un libro una hora Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER La Radio